¿Qué es el Teatro Petra? ¿Qué es el Teatro Petra? En ese lapso, en el antes del atentado, en la ejecución hipotética del atentado y en el post-atentado, los personajes dialogan todo el tiempo. Es lo que nos interesa. No simplemente mostrar un hecho, sino que los personajes discutan acerca de ese hecho. La familia poderosa que recibe el atentado le dice al grupo rebelde, ¿esto es todo lo que pueden hacer? ¿En serio creen que nos van a asustar con esto? ¿Qué van a hacer? ¿Van a secuestrar a mi hijo? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a mutilar? Entonces, hay una discusión. El otro le dice es que nosotros siempre vamos los únicos que sentíamos el dolor. Ahora les tocó sentir el dolor a ustedes. Entonces, son discusiones permanentes alrededor del concepto del terror y del terrorismo. ¿Por qué hacemos esta pieza? Hay en el imaginario colectivo el concepto de terrorismo y está limitado solamente a una cosa, es cuando explota un carro, cuando explota un oleoducto. Pero hay un concepto mucho más amplio que es el envenenamiento del medio ambiente. Y medio ambiente me refiero a ambientes laborales, al ambiente como tal, al medio ambiente natural, a las redes sociales, a la información. ¿Qué pasa si una red de información publica una noticia falsa y genera pánico en todo el mundo? Eso es terrorismo. ¿Qué pasa cuando un empleado tiene miedo de hablar con su jefe porque su jefe le genera terror? Ahí está instalado un elemento de terror que es de otra manera, pero él está envenenando su medio ambiente, su medio ambiente laboral. Eso no significa que unas acciones sean mejores que otras o que matar sea justificable, de ninguna manera. Lo que pasa es que ponemos en discusión todas las variaciones alrededor del terrorismo. Y una pregunta fundamental que tiene la pieza es ¿quién necesita el terror? ¿Quién necesita de que exista el terrorismo para tener sobre todo poder político? Porque vemos en este momento que hay mucha gente que dice no, un país en paz. No, eso nos daña nuestra carrera política. Por eso hay mucha gente en contra de la paz. Estaremos aquí hasta el 23 de junio. Está dentro del elenco lo encabeza Marcela Valencia, Jack Tugmanian, Liliana Escobar, Ana María Cuellar, Mauricio Santos, Jonathan Cabrera y este servidor. Y una nueva contratación que es Santiago Londoño. Estaremos aquí de miércoles a sábado. Esta es nuestra nueva sala. Pues no, nunca hemos tenido una sala. Este es nuestro teatro. Este es un espacio para la creación cultural que se llama como el Grupo Teatro Petra. Y entonces aquí estaremos. Aparte de obras va a haber talleres como una línea académica, talleres de investigación, de dramaturgia, de actuación. Y hay una muy buena paquetería donde se toma un café muy bueno. Bueno, los estamos invitando a que vengan aquí al Teatro Petra, a que vean buen teatro, a que tomen buen café, a que tengan una actividad cultural, una tarde y una noche cultural. Este teatro es nuevo, es nuestra sala, nuestra propia sala que queda en la carrera 15 bis 39 39. Cuando estallan las paredes está de miércoles a sábado y las boletas las pueden conseguir en tuboleta.com. Toda la información la pueden conseguir también en Bogotá La Carta o en nuestras redes sociales que es Teatro Petra. Tanto el correo electrónico, como el Instagram, como el Facebook, como el Twitter. Todo es Teatro Petra. Entonces los esperamos aquí en Teatro Petra en Cuando Estallan Las Paredes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!